Llevan las pilas Dice que nunca tuvo una espada como esa Dice que está impecable Dice que lo critiqué a Lota Dice que apretas ahí y funciona ¿Sí? Danielito, ¿qué ves de esto? Chiquilleta, ¿qué? ¿Mambrim? ¿Mambrim todo? ¿Es rico? A tu prima Lila le encanta No tiene más Ese es suficiente Tu prima Lila es la...